Esta semana, Nico, creo que la noticia más importante fue la cuestión de la segunda marcha federal universitaria que tuvo su epicentro en la ciudad de Buenos Aires con el acto principal, donde se vieron además diferentes dirigentes pero al mismo tiempo se dio la situación del veto presidencial por la ley de financiamiento educativo una ley que ahora, en realidad el veto, tiene que ser resistido en el Congreso como ya sucedió con la movilidad jubilatoria dado este contexto nosotros vamos a estar hablando de esto y lo vamos a hacer con el licenciado Emanuel Boente Brusa que está del otro lado, Ema, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? ¿todo bien? Bueno, con los temas del momento, nuevamente Y sí, otra vez vuelve Ema a la agenda esta cuestión, una cuestión bastante sensible por lo que noto sobre todo porque pensando en que ahora el gobierno tiene que resistir el veto presidencial hay una parte de esta oposición dialoguista que no le asegura que lo vaya a apoyar y me refiero nada más y nada menos que al PRO Yo creo que a diferencia de lo que fue el veto a la movilidad jubilatoria acá la discusión va a ser mucho más dura es incierto saber quién tiene la ventaja en este momento pero la realidad es que creo que toca una fibra más sensible a diferentes actores políticos cosa que la movilidad jubilatoria era quizás más fácil de mantener ¿Por qué? Entonces, porque creo que internamente en la idiosincrasia argentina la educación pública y especialmente universitaria es un valor que en casi todas las clases sociales, especialmente en las clases medias y en las clases altas incluso, de donde provienen no solo muchas de las personas que marcharon sino muchos de los dirigentes políticos es un valor muy difícil de quitar o poner en cuestión Entonces, me parece que tocar en ese lugar hace que se jueguen incluso motivos personales por parte de muchos actores políticos y muy directamente en algunos partidos como el radicalismo hay que ver que vota últimamente de todas formas supuestamente es una de sus banderas de hecho es quien se pone como más representante de la educación Yo creo que por eso es una discusión mucho más dura mucho más reñida obviamente con final incierto es imposible saberlo pero me parece que no va a ser tan simple como fue la movilidad jubilatoria para ninguno de los dos caminos Yo creo que igual vos mencionás al radicalismo y es cierto lo que planteás porque se ha puesto con esa bandera desde el minuto uno con esta discusión que se ha dado allá a inicios de abril más o menos si no recuerdo mal y ahora esta situación que se repite pero acá lo que insisto me llama la atención es lo del PRO porque el PRO parece como un socio en el cual en esta le está diciendo no, no, acá no nos vamos a meter acá la dejamos pasar de largo porque me da esa sensación cuando Macri dice la educación pública es una bandera del PRO ya le está anticipando que no le va a dar la derecha y ahora para dónde va a salir porque si no tiene si se lo vetan si no, no resiste el veto yo creo que también una jugada por parte de Macri yo creo que esto tiene un doble sentido por un lado una diferenciación del PRO de la libertad avanza propiamente dicha y por otro lado una forma de la que tiene Macri de ver qué tan controlada tiene a su tropa a sus propios legisladores qué tanto le responderían claro yo creo que hay una doble punción en este caso porque siendo una cuestión que moviliza tanto a los actores políticos es más fácil discernir quién te va a apoyar en otras situaciones ay no me digas que se fue Emma perdón Emma para que se cortó decías recién que Macri seguramente lo va a hacer en doble sentido en una primera instancia más vinculado a la diferenciación del PRO de la libertad avanza y por otro lado para saber quiénes tiene de su lado dentro del propio partido y quiénes están más cercanos a la libertad avanza o Bullrich claro exacto igualmente me da la impresión que sí que me da la impresión de que va a ser una suerte de conocimiento de que le da hasta carácter político entonces en el PRO me parece que se juega más que otros partidos en este veto un poco de su identidad me da la impresión ahora de todas formas Emma digamos haciendo un repaso de lo que fue la gestión del macrismo efectivamente la educación pública fue una de las banderas del PRO o simplemente ahora lo esboza internamente Mauricio Macri por esto que decís vos para diferenciarse de la libertad avanza a mí no me parece que sea una de las banderas del PRO a diferencia de lo que siempre ha resaltado el radicalismo e incluso en algún sentido cierto cierto peronismo pero si es verdad que no hubo un recorte masivo como está viendo ahora entonces quizás no es simbólicamente algo que representa al partido pero sea lo que en su momento o al menos no quisieron no se atrevieron o no no pudieron cuestionar y que ahora lo ven como una suerte de capacidad de diferenciarse del gobierno actual me da la impresión que va por ese lado que no creo que sea como algo simbólico orgánico de su de su partido pero que es algo que no quieren poner en cuestión o al menos no quieren poner en cuestión en este momento y también es una suerte de oportunismo la realidad es que es quizás la situación más fácil de ponerse en contra del gobierno porque incluso la anterior marcha hubo actores que hasta ese momento eran muy cercanos al gobierno que se pusieron en contra de hecho se dice está chequeado como militancia o gente que ha votado de la libertad avanza que estaba en su momento en la marcha universitaria en la primera en la federal ahora no tengo lugar para vos hay una discusión acá de fondo que es lo principal que tiene que ver la discusión con la UCR ¿te refieres al voto de la UCR? no digo en este ida y vuelta con la cuestión universitaria que siempre estuvo más vinculado al radicalismo también a la izquierda ¿no hay una discusión de fondo que va apuntado directamente ahí? y yo creo que la UCR va a tener que revalidar un poco su posición o sea hacerla efectiva creo porque la última marcha universitaria estuvieron presentes pero después no votaron al día siguiente que fue la marcha de hecho creo que bajaron la mitad del partido radical en ese momento no dieron quórum yo creo no dieron quórum yo creo que que radicalismo tiene como la oportunidad de mostrar que realmente representa esa bandera y que no la representan otros partidos claro porque si realmente no defiende lo que supuestamente es una de sus una de sus principales causas una de sus principales defensas que es la educación pública ¿quién lo representa? bueno lo va a representar otro no va a quedar vacío ese lugar lo pregunto si si no digo lo preguntaba recién porque por el otro lado el presidente decía bueno como que la educación no estaba en peligro lo ha dicho una serie de veces creo que Adorni también en algún momento entonces digo si el financiamiento educativo no está en peligro en teoría ¿qué se está discutiendo? ¿qué hay de fondo? si hay algún negocio de fondo atrás ¿está apuntando algún sector determinado? ¿no está apuntando a alguien determinado? yo traigo a la UCR por este sentido que decimos como que se puso al frente de la discusión claro y aparte son los que dicen que manejan las cajas exactamente entonces digo va hacia ese espacio puntualmente porque si es así ya creo que lo está encarando mal yo creo que en realidad el gobierno de Milley no está buscando atacar directamente a la unión cívica me parece que el conflicto de Milley es directamente contra el tipo de educación superior que tenemos en Argentina ok yo creo que es un poco más global la UCR es uno de los actores importantes dentro de la educación superior no creo que el ataque sea para hacer articulado la UCR sino más bien para hacer un cambio radical en el sistema me parece que va más por ese lado porque la crítica de Milley más allá del financiamiento va en cómo se enseña y que entiende que son centros de adoctrinamiento entonces la discusión es mucho más profunda vos desfinanciás lo que pensás que hace mal por más que lo niegue yo creo que la discusión en realidad va por ahí y que eso incluye a todos los sectores que están adentro de esa educación superior porque a fin de cuentas no representan la Argentina que él quiere lograr y hay una desfinanciación hay una desfinanciación es la mitad del presupuesto de lo que tiene en su momento sí según datos de CEPA las partidas del año pasado a este bajaron un 34% más o menos fue lo que perdieron también en salarios los docentes y no docentes ahora es cierto que por lo menos en esta segunda marcha en este contexto también de la ley y el veto el gobierno por lo menos no utilizó ese argumento lo del tema de la ideologización de los planes de estudio por lo pronto del lado de Javier Milley pero también me pregunto para no perdernos con lo del tema de la unión cívica radical porque también a pesar de que Tetás dijo que los 33 estaban unidos en este sentido sigue la gran incógnita sobre los 5 diputados que ya apoyaron al gobierno y sacaron una foto con Milley en Casa Rosada ¿o no? Yo creo que ahí es difícil hacer qué va a pasar porque no recuerdo el estatus legal que van a tener ahora están permitidos para votar ¿qué lugar los dejó la unión cívica? porque realmente no se resolvió eso y claro tampoco fue hace mucho tiempo pasó creo que tres semanas un mes del último veto es poco tiempo para resolver algunas cuestiones entonces un poco creo que no estamos manejando la incertidumbre con eso yo creo que el radicalismo va a intentar quizás mantener una contra el veto pero realmente por sus votaciones por las veces que han apoyado el gobierno es difícil saber si realmente va a ser finalmente así porque no nos olvidemos que a los legisladores radicales que se los sancionó en realidad no fue una sanción por estar a favor del veto sino por haber cambiado su voto entonces hay que ver qué pasa yo creo que es una discusión que se puede estar dando claro sí sí obviamente ellos siguen igualmente teniendo siguen siendo diputados del bloque de la UCR tienen la capacidad de voto lo que sí se estaba discutiendo puertas adentro del partido era si una vez que se consensuaba una línea fija una postura sobre determinado tema ahí sí que podría haber sanciones o no de acuerdo a si van en contra de esa línea general pero es cierto que lo que vos decís es como es muy prematuro todavía saber o entender qué es lo que van a hacer estos cinco radicales ahora en cuanto a la marcha se habló mucho de la politización de la marcha estuvieron presentes también Emma referentes del peronismo como Maza Moreno estuvo Cristina crees que hubo una utilización política de la marcha o simplemente fueron como cualquier ciudadano a participar de la movilización yo creo que cualquier cualquier marcha que esté vinculada con la educación a nivel general del país tiene una vinculación política porque también es un proyecto de país no necesariamente de un proyecto de un partido político pero la educación representa un modelo de país un modelo de país de determinadas cuestiones si vos privilegias la educación bueno privilegia de determinada forma por eso también estuvieron sectores disímiles así como estuvo Maza también estuvo Larreta que no lo recibieron muy bien no lo recibieron muy bien de hecho no sé si le tiran algo me parece hubo una variedad de actores políticos con ideologías diferentes no sé si hay un aprovechamiento partidario seguramente de carácter político a fin de cuentas cuántas veces se puede tener una marcha multitudinaria contra un gobierno que se quiere intentar deslegitimar pero pero bueno marcha política es imposible que no lo sea porque la universidad y la educación tienen cuestiones políticas internas sí pero pasa que llama la atención por ejemplo que haya aparecido la CGT que haya aparecido ese abrazo entre Moreno y Maza digo como gente que hasta acá nunca había hablado de la educación pública bueno en el caso de Maza fue funcionario igual y candidato a presidente de algún modo lo tuvo que hacer pero cuando estuvieron ahí tampoco mejoró la educación los chicos no van con una infraestructura mejor los docentes no ganan como tienen que ganar y también pertenecían muchas de las universidades a la órbita nacional yo creo que en ese caso bueno hay una suerte de uso político como decía antes me parece que se abre una ventana de oportunidad para ciertos sectores de ponerse del lado de la crítica al gobierno y la crítica que llega porque aparte sabés que es muy relevante que me da la sensación Emma que los pibes demostraron que son los únicos que pueden convocar y llenar algo que son los únicos que pueden hacer una manifestación y que no pierda credibilidad porque cada vez que hay un corte un acto ya es como que dice otra vez con los pibes no sucede eso evidentemente porque además es un tema muy sensible como decís vos que es la educación y además es eso que los pibes han demostrado que pueden hacer algo pacífico también que puede terminar todo bien y que se puede reclamar realmente si yo creo que la es más perdón agrego agrego una cosa que me acuerdo que me contó Nico para la primera marcha que cuando estaban yendo el propio centro de estudiantes dijo si hay lío nosotros nos vamos nosotros no queremos lío nosotros venimos a reclamar de verdad o sea a pedir por el financiamiento educativo no nos interesa hacer lío después justamente yo creo que la particularidad de estas dos marchas es que si bien puede haber actores políticos realmente hay un pedido auténtico de la sociedad de la educación superior las propias universidades y los propios estudiantes claro bueno por turismo político hay detrás pero en realidad es un pedido que viene desde la sociedad no es de un actor específico por eso no es de un sindicato claro y no es posible hacerlo tan fácilmente si le pasa por ejemplo a los sindicatos la CGT hizo un paro no fue tan trascendente por no decir otras cosas yo creo que bueno este tema en específico en esta situación llega a tener márgenes muy altos que otras situaciones no podrían o al menos no tienen una organización suficiente claro Emma te quiero cambiar un segundo de tema justo nombraste a la CGT igual podríamos hablar de eso tranquilamente lo que ha pasado con la ley de democracia sindical gracias Nico pero quiero hablar con la cuestión de Israel porque hoy estaba viendo se está recrudeciendo el conflicto en esa zona y también la Argentina y lo planteó el presidente ante la ONU ha decidido no mantener más su postura neutral su postura histórica y en este caso ha jugado fuerte en la cuestión sí en este momento Argentina o al menos propiamente el gobierno de mi ley está muy vinculado a Israel y si uno escucha el discurso no es llamativo porque una de las cosas que resalta mi ley es la libertad de culto y la capacidad de que la libertad sea ejercida en tu propia cualquiera sea tu creencia pero a su vez es quizás en este momento el más férreo defensor de las políticas que tiene Israel que en este momento me parece que mucha libertad de culto no está teniendo y no solo eso tiene un agravante de que ahora ya no es una guerra en un territorio con una legalidad no tan aclarada como la franja de Gaza por más que obviamente y población había violación de derechos humanos y todo lo que según uno se puede imaginar no había un terreno formal que digamos bueno este es un país diferente porque lamentablemente no está aclarado no está solventado y no está solucionado lo de Palestina te referís claro pero ahora hay una invasión a un país completamente soberano reconocido internacionalmente incluso que sobre quizás en el ámbito humano no hay tanta diferencia con la franja de Gaza porque va a morir muchísima gente y va a estar haciendo bombardeos y va a haber una masacre de civiles pero si en el ámbito formal legal me parece que hay una diferencia importante entre un territorio que no tiene un estatus legal soberano y un estado propiamente reconocido claro que además la diferencia con el Líbano vos decís claro claro con el Líbano que ahora está no solo hay bombardeos sino invasión terrestre me quiero quedar igual con la posición argentina más allá de lo que está sucediendo ahí con esta decisión de Millet que lo puede hacer igual decir a ver yo me alineo políticamente a nivel internacional con Israel con los Estados Unidos por determinados motivos que cree que le pueden beneficiar a la Argentina como también en otros gobiernos cada uno ha decidido alinearse con determinados países no sé la Argentina en algún momento se alineó con China y con Rusia obviamente siempre detrás de Estados Unidos por más que digan que no siempre detrás de los Estados Unidos pero en este caso el presidente como que da la sensación que corta el lazo con el resto de los países claro ya hablando de neutralidad claro de la neutralidad los deja más retraídos y acá juega se juega todo también ¿no? y en algún momento también a ver porque se ha planteado que la Argentina quedó vulnerable ante determinadas situaciones que podrían generarse se ha divulgado en diferentes noticias al respecto de esto yo creo que a diferencia de otros tipos de gobiernos de cualquier índole de cualquier ideología que tenían una suerte de aliados más preferentes o una vinculación más fuerte ya sea con Estados Unidos alguno puede ser más con China con Rusia la diferencia es que no había una mala relación yo creo que hay un fundamento mucho más fuerte que no es propio de nuestra nuestra historia yo creo que es un cambio radical en ese sentido porque no ha pasado esto de que nos alineemos tan directamente con un otro estado en su momento Meren con la guerra del golfo estuvo muy cerca de Estados Unidos de toda la la ofensiva militar bueno tuvimos en su momento las consecuencias por eso se piensa que fueron asentados pero inclusive ahí discursivamente no era tan alineado como pasa ahora con Milley con Israel porque incluso Estados Unidos ha puesto críticas a cómo está Israel encarando la ofensiva mientras tanto Milley no hay ninguna ni ninguna hay un apoyo total hasta ahora al menos no he visto o no recuerdo una palabra que ponga diferenciación claro de hecho si mal no recuerdo Milley resalta Israel como parte de ese mundo occidental que está en peligro y hay que defender sí claro y vos pensás que esta decisión que anunció Milley en la ONU de terminar con la postura histórica de neutralidad pueda traer consecuencias en el mediano corto plazo para la Argentina en términos de relaciones internacionales yo creo que puede tener muchísimas consecuencias primeramente porque estar muy venido con Israel puede llevar a tener muy malas relaciones con el mundo árabe lo cual uno pensaría en primera instancia que tanto comercio tenemos con el mundo árabe bueno hay montones de inversiones que vienen de países árabes hay un montón de comercio que se podría enviar a países árabes e incluso dependes en buena medida también el precio del petróleo y de negociaciones claro y además dar más relaciones con el mundo árabe a su vez te perjudica para otro tipo de relaciones como puede ser en África incluso porque si bien hay una guerra en África buena parte de África también es musulmana entonces ya entras en un problema que bueno tenés buena parte del mundo que te ve con mala cara sin mencionar que también te llevarías mal con Rusia y China tendría más cuidado que encima tenés una disputa con China me parece que que económicamente y no solo económicamente sino en tu capacidad de ejercer algún tipo de medida en el ámbito internacional se ve limitada porque si no tenés el apoyo total de Estados Unidos no tenés ningún tipo de capacidad te volvés mucho más dependiente también el otro lado es qué le puede aportar la Argentina y Israel más allá de alinearse detrás no es que realmente más allá del ámbito discursivo y tener un apoyo en la ONU o mi ley hablando y haciendo entrevistas en apoyo a Israel realmente no puedo un ofrecimiento económicamente no se puede dar ningún tipo de préstamo ni nada por el estilo que le pueda ayudar y mucho menos en armas claro no tenemos nada al contrario necesitamos de Israel para eso nosotros no sí en eso es completamente discursivo no se puede hacer ningún acto material claro sentido Emma tenemos otra consecuencia la otra consecuencia que puede ser a su vez el peligro de un nuevo atentado al corto o largo plazo realmente porque ponerse en contra o ponerse en el radar de movimientos terroristas es realmente una jugada peligrosa que hay que me parece que tener más cuidado y quizás ahí sí focalizar también una mayor seguridad en la frontera y controlar determinados determinados ingresos porque eso sigue más peligroso claro Emma gracias por el tiempo gracias por la explicación como siempre y nos reencontramos en unas semanas a ver qué nos depara la política argentina ¿te parece? dale dale nos encontramos en un tiempo esperemos con el estudio esperemos esperemos la próxima claro dale un abrazo grande buen fin nos vemos hasta luego chau Emma pasó el licenciado Emanuel Boente Brusa hablando de la cuestión de la marcha universitaria federal lo que ocurrió esta semana creo que fue lo más importante lo más importante en las últimas dos semanas como también para poder dialogar con Emma y a partir de lo que sucedió puntualmente en la ciudad de Buenos Aires con ese acto porque es donde aparecían diferentes dirigentes y después lo que planteaba Emma la situación del veto presidencial lo que va a ocurrir en el congreso posiblemente ocurra y por otro lado hablaba de la situación de la postura argentina a nivel internacional tomando como puntapié la cuestión de Israel pero en realidad en términos generales porque allí Nico y creo que también lo había hecho Emma mencionando la cuestión de China yo decía lo de Rusia bueno Brasil también y como la Argentina también se va a desenvolver en términos diplomáticos en términos de China vamos a ver